qué pasa gente en youtube que pasa agarro nos acabo de abrir mi teléfono el galaxy s8 lo acabo de sacar de la caja y pues como quiera vamos a ver un review y abrí el teléfono y este es el teléfono galaxy s 8 así que o también estoy grabando si pueden ver estoy grabando con mi otro galaxy s 8 o garronos tengo dos galaxy s 8 así que chequen las tomas que puede grabar este teléfono chequense que tomas puede grabar a ver más tomas de ronda a ver si les gusta imprescindible no no uh no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente cómprenlo. Porque que está súper bueno, está súper bueno este teléfono. Créanme que me acabo de enamorar. El Galaxy S8. Oh my God, está súper hermoso. Ya lo calé, los dos los calé, los traté y todo y me súper encantaron. No hay otro mejor en el mercado que ahorita, que el Galaxy S8. Así que agarrónos, nomás era para que vieran las tomas, como las toma, muy suaves. Suscríbanse a mi canal y agárrense un Galaxy S8. Bye bye. Nos vemos mañana en el próximo episodio. Dios les bendiga. Y adiós carromos. Suscríbete a mi canal. Sí, tú. Tú que estás yéndolo al Galaxy, suscríbete a mi canal. Está de este lado. Nos vemos mañana en el próximo episodio. Dios les bendiga. Adiós carromos. ¡Galaxy! ¡Galaxy! Adiós carromos.